Nuevo fin de semana deportivo en el Bajo Aragón que se centra en dos actividades principalmente. Una de automovilismo porque este domingo a la 10 de la mañana arranca el primer Rally Sprint Bajo Aragón. Prueba del Campeonato de Aragón de la Especialidad que organiza el Real Automovil Club Circuito Guadalupe. La cita entre Aguaíba y Las Parras de Castellote. Y también los amantes del senderismo tienen una cita el domingo concretamente con la marcha por los caminos de Torre del Comte que se va a celebrar a partir de las 8 y media de la mañana. Y en fútbol también tenemos importantes noticias. Continúa la competición para los equipos del Bajo Aragón. En este caso en Andorra recibirán el Endeiza al conjunto del Cariñena. Mientras el Caspe en Los Rosales recibirá al conjunto del Barbastro. Y el Alcoriza en el José Roca tendrá como visitante al conjunto del Morata. Y terminamos con Fútbol Sala también en un interesante partido que se disputará el sábado por la tarde. Duelo comarcal entre el Zafán y el conjunto Alcorizano. Partido que se jugará en la localidad del Bajo Martín de la Puebla. Que disfruten del fin de semana.